Un partido muy importante, un partido que empieza una etapa, un desafío que todos tenemos, las Libertadores. Un sueño que todos tenemos y es un partido donde esperemos que ceden todas las cosas. Nuestro equipo está enfocado, está trabajando. Ayer estuve en la práctica y realmente se ve un equipo con velocidad, con ganas, con hambre. Y bueno, ahora tenemos que ir haciendo lo que tenemos que hacer, hacer nuestro juego, nuestro estilo de partido. Y yo creo que están dadas las condiciones para hacer un gran partido. Confío mucho en que vamos a hacer un gran trabajo. Arranca una nueva ilusión, presidente. Y como mandamase del club, también estás debutando internacionalmente. Así mismo, arranca una nueva ilusión. Y bueno, vamos a representar a la Olimpia, lo que siempre hizo la Olimpia. Olimpia donde entra, entra a luchar, entra a marcar una hoja de ruta y Olimpia es Olimpia. O sea, que nos espera una gran responsabilidad, un gran desafío. Los jugadores entienden de que esto es un desafío importante. Los jugadores saben que hoy están, que el club está cumpliendo con ellos en todo, ha cumplido con todo. Le ha dado todas las condiciones necesarias para que ellos estén tranquilos y hagan lo que tengan que hacer. Jugar, demostrar actitud. Porque yo siempre digo, la actitud es casi todo en el fútbol. Por lo menos nosotros como directivo lo que podemos pedir es que los jugadores pongan actitud. Nosotros enseñar a jugar fútbol, la de tortita, no es lo nuestro. Nosotros lo que debemos es exigir es actitud. Tampoco no hay mucho antecedente sobre él. Estuvimos estudiando algunos videos. Se nota en un equipo rápido. Y bueno, ojalá que nuestro club y la suerte nos acompañen. Presidente, ¿qué le pareció el rendimiento del equipo en el último partido? Estamos mejor. Hay muchas cosas que mejorar. Hemos hablado con el profesor. Estamos trabajando en eso. Hay cosas por mejorar. Así que hay muchas cosas que vamos a ajustar los detalles. ¿Cómo no vio a Tito Torres, señor presidente? No vio ayer. Ya estuvo él jugando. Le hará una gran satisfacción a Tito, a Tupu, a Ale Silva. O sea, en una semana fue una semana típica lo que nos pasó. Se nos cayeron tres titulares en un solo momento. O sea, la verdad fue difícil. Un momento especial en el que todos pasamos. Los jugadores no estaban tan enfocados con esta situación muy humana, lo que nos pasó. Y bueno, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Por suerte revertimos, dimos la vuelta ante un rival que se cerró y que le salió todas. Presidente, semanas atrás ya coordinaron todos con los jugadores el tema de los premios por si ese ingreso a la fase de grupos. Todos. No solamente fase de grupos. Fase de grupos, premio campeonato local, con algunas nuevas modalidades, donde va a ser una parte, se paga, y una parte va a una bolsa como un si salen campeones. Pero para eso, para lograr eso, el club tenía que estar al día y el club está al día. Entonces, mediante eso hemos entendido. Estamos todos contentos. Las reglas están claras. El club está al día, señor. Así te lo siento.